¡Mi marido! ¡Mi marido! ¿Qué? ¡Mi marido! ¡Abre esta puerta! ¡Que estás ahí juntito! Dale permiso, mamá. El oso. No sé, el viejo te trataba como si fuera tu dueño. Bueno, pero ¿qué culpa tienes tú? Una mujer tan... Además, Rogelio, estaba bastante grandecito para la gracia. Imagínate, tú ya es abuelo. Es un problema.